El corazón, tú no te vas, hay que estar baile sin cuenta bailar, porque tú no te haces deslocar. El corazón, tú no te vas, hay que estar baile sin cuenta bailar, porque tú no te vas, hay que estar baile sin cuenta bailar, porque tú no te vas, hay que estar baile sin cuenta bailar, porque tú no te vas, hay que estar baile sin cuenta bailar, porque tú no te vas, hay que estar baile sin cuenta bailar, porque tú no te vas, hay que estar baile sin cuenta bailar, porque tú no te vas, hay que estar baile sin cuenta bailar, ¡Suscríbete al canal!